¡Hola niños! Hoy les voy a contar un cuento. Pongan mucha atención. Había una vez un elefante llamado Bernardo que nunca pensaba en los demás. Un día, mientras Bernardo jugaba con sus compañeros de la escuela, tomó una piedra y la lanzó hacia sus compañeros. La piedra golpeó al burro en su oreja y le salió mucha sangre. Cuando las profesoras vieron lo que había pasado, inmediatamente se pusieron a ayudar al burro. Le pusieron un gran parche en su oreja para poder curarlo. Mientras el burro lloraba, Bernardo se burlaba, escondiéndose de sus profesoras. Al día siguiente, Bernardo jugaba en el campo cuando de pronto le dio mucha sed. Bernardo caminó hacia el río para tomar agua. Al llegar al río, vio a unos ciervos que jugaban a la orilla del río. Sin pensar dos veces, Bernardo tomó mucha agua con su trompa y se la arrojó a los ciervos. Está grabando. El ciervo más chiquitito perdió el equilibrio y se cayó al río sin saber nadar. Afortunadamente, Felipe, un ciervo más grande y que era un buen nadador, se lanzó al río. Y de inmediato pudo sacar del río a Gilberto. Felizmente, no le pasó nada, pero tenía muchísimo frío porque el agua estaba muy helada. Yo creo que se iba a resfriar. Se me acabó el cuento, niños. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya sé quién tiene la otra parte. El otro día se la vi. Tía Claudia está por ahí. Tía Claudia. Niños, ¿qué les pasó a la tía Eli? Sí, pues yo tengo la otra parte del cuento. Dice que mientras todo eso ocurría, lo único que hizo el elefante Bernardo fue reírse de ellos. Una mañana de sábado, mientras Bernardo daba un paseo por el campo y se comía un poco de pasto, pasó muy cerca de una planta que tenía muchas espinas. Sin percibir el peligro, Bernardo Bernardo acabó hiriéndose en su espalda y patas con las espinas. Intentó quitárselas, pero sus patas no alcanzaban a arrancar las espinas que le provocaba mucho dolor. El pobre Bernardo se sentó bajo un árbol y lloró desconsoladamente mientras el dolor en su patita seguía. Cansado de esperar que el dolor se le pasara, Bernardo decidió caminar para pedir ayuda. Mientras caminaba, se encontró a los ciervos a los que le había echado el agua. Al verlo, le gritó, ¡Por favor, ayúdenme a quitarme estas espinas! ¡Que me duele mucho mi patita! Y los ciervos le dijeron, ¡No te vamos a ayudar! Porque lanzaste a Gilberto al río y él casi se ahogó. Aparte de eso, Gilberto está enfermo de gripe por el frío que se agarró con tanta agua. Tienes que aprender a no herirte ni burlarte de los demás. El pobre Bernardo, entristecido, bajó la cabeza y siguió en el camino en busca de ayuda. Mientras caminaba, se encontró a alguno de sus compañeros de la escuela. Les pidió ayuda, pero ellos tampoco quisieron ayudarlo porque estaban enojados por lo que le había hecho al burro cándido. Una vez más, Bernardo bajó la cabeza y siguió el camino para buscar ayuda. Las espinas le provocaban mucho dolor. Mientras todo eso sucedía, había un gran mono que trepaba por los árboles. Venía saltando de un árbol al otro. de pronto, el gran sabio mono que se llamaba Justino dio un salto y se paró enfrente a Bernardo y le dijo, ya ves, gran elefante, siempre han lastimado a los demás y como si eso fuera poco, te burlabas de ellos. por eso, ahora nadie te quiere ayudar. Pero yo, que todo lo he visto, estoy dispuesto a ayudarte si aprendes y cumples dos grandes reglas de la vida. Sí, haré todo lo que me digas, sabio mono, pero por favor, ayúdame a sacar estas espinas. Y el mono le dijo, bien, las reglas son estas. La primera es que no lastimarás a los demás y la segunda es que ayudarás a los demás y los demás te ayudarán cuando lo necesites. Dicha las reglas, el mono se puso a quitar las espinas y a curar las heridas a Bernardo. Y a partir de ese día, el elefante Bernardo cumplió todo lo que le había dicho al mono. Todas esas reglas ya las había aprendido y nunca más se burló de sus amigos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y pasó por un zapatito roto para mañana contarte otro.